ARS y Senasa garantizan cobertura 100% de pruebas y tratamiento a propósito del COVID-19. La Administradora de Riesgo de Salud y el Seguro Nacional de Salud, Senasa, garantizan la cobertura de la prueba del coronavirus COVID-19, los gastos de internamientos y de unidad de cuidados intensivos UCI de los afiliados que contraigan la enfermedad, aseguraron Jeffrey Lizardo, gerente de Senasa y Eduardo Cruz, presidente ejecutivo del Grupo Humano. Al participar en el WINAR, conferencia que transmite por Internet denominado Capacidades y Desafíos del Sistema de Salud Dominicano ante el COVID-19, organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Intet Cruz, señala que a partir del 31 de marzo, ante un pedido que hiciera la Superintendencia de Salud, el 100% de los dominicanos tiene la cobertura de la prueba del COVID-19 en cuanto al tratamiento que incluye la hospitalización, medicamentos, cuidados intensivos y honorarios. Al ejecutivo del Grupo Humano dijo que tanto la ARS como el Senasa también han garantizado esta cobertura a sus afiliados. Eso es muy buena noticia porque indudablemente que aquí hay una gran cantidad de gente con seguros, de Senasa sobre todo, y esa garantía que nos da o que nos pueda dar la ARS y Senasa en particular, pues indudablemente que distiende un poco la tensión del tema de salud en la República Dominicana. Entonces, ¿esas personas, amados, pueden ir a los laboratorios autorizados a hacerse la prueba en caso de ser necesario? Eso es lo que dice acá, sí, claro que sí. Eso viene a traer luz y esperanza. Esperanza, sí, así es. Porque hasta ahora, por ejemplo, en el hospital no hacen pruebas. Eso lo tiene totalmente controlado lo que es el Ministerio de Salud Pública y autorizado por ello es que se puede hacer la prueba. Creo que en los laboratorios también en el siglo XXI. Oye, oye, Fulvio, oye, Fulvio, con el perdón tuyo, oye lo que dice la información que dice, organizado por el Instituto, que fue la conferencia que se organizó, Cruz señaló que a partir del 31 de marzo, ante un pedido que hiciera la superintendencia de salud, el 100% de los dominicanos tiene la cobertura de la prueba del COVID-19. Esa es la información que recalco para que tengamos idea de por dónde anda el asunto. Sí, pero sigue el protocolo de la referencia médica de los síntomas y de la edad. Claro que sí. Entonces, hay pacientes que deben de tomarse en cuenta, por ejemplo, pacientes menos de 59 años, que tienen condiciones muy comprometidas con lo que es la salud y también deben de hacerse. Muchos, algunos pacientes han caminado centros de salud y por ser joven, bueno, pues veste a tu casa, tómate una acetaminofén, toma esto, descansa ahí, trádate allá. O sea, resulta que aquí en San Francisco Macorís han muerto algunos pacientes que se puede decir que son jóvenes y no se les llegó a hacer la prueba. Tal vez con esto, pues, se pueda facilitar más ese proceso. Aunque la prueba no define la vida, pero sí define tratamiento, puede definir la vida en un momento también. Y la propagación, por supuesto, que es una de las cosas por las que hemos abogado y es lo que se plantea a través de la OMS. A través, mientras más pruebas se realizan, pues más o menos posibilidad de propagación y más rápido se le puede dar tratamiento y seguimiento a una persona que se haya determinado que esté positiva. Contrario a que si andamos muy normal por las calles y no se nos realizan estas pruebas, pues, o muere gente, como tú bien citas, o sencillamente somos foco de propagación. Ahora, Carolina, para aportarte, la pregunta del día sería si estarían los kits para hacer las pruebas suficientes. Bueno, esta ha sido una de las debilidades del principio. Ya hemos, según las informaciones oficiales, entendemos que habrá más facilidad para el acceso a la misma porque se supone que han venido llegando pruebas, tanto compradas por el gobierno, no sabemos cómo, alrededor de las 40.000 pruebas del PRM. Y creo que en ese sentido se supone que se deberán deliberar porque es que es la única forma, es la única manera de ir rompiendo con esta cadena de transmisión. No hay otras, señores. En torno a este tema específicamente y la posibilidad de que ya la gente pueda acceder de manera gratuita, de alguna forma, Susana, tanto temor y sensibilidad en relación al mismo, porque imagínese usted, una persona, tenemos la Provincial de Salud, que es donde supuestamente se están realizando, abarrotada o a capacidad, sin suficientes pruebas. Tenemos los laboratorios privados que la están realizando. Pero, ok, yo llamo a un laboratorio, hago la cita, una larga fila detrás de cada quien, porque hay mucha demanda, hay mucha demanda y no tenemos la cantidad de pruebas necesarias. Ahora bien, cuando logro el cometido de que se me vaya a hacer la prueba, tengo que buscar una cantidad de dinero que no tengo. Estamos hablando a la mitad del sueldo casi de una persona. Entonces, es importantísimo y bueno que ya las dos principales ARS del país, pues se estén realizando de manera, o sea, con una cobertura al 100%. Lamentablemente, habemos otros ciudadanos que tenemos otras ARS porque caen en un sinnúmero de ARS que hay en este país, que no entendemos cómo es, con un nivel de centros que te pueden dar soporte cuando se te presenta una emergencia. O sea, en casos como este no entran en esos planos de cobertura y quedamos afectados. Entonces, pero por lo menos la gran mayoría tendrá acceso. Quien no tenga humanos o se nasa, queda fuera de esto. Bueno, bien, con relación a todo esto, yo quiero enviar un mensaje a la ciudadanía. No hay tratamiento para el COVID-19, no lo hay. No lo hay en la República Dominicana, no lo hay en ninguna parte del mundo. Es realmente lo único que se puede tomar, lamentablemente hasta el momento, es acetaminofén. Acetaminofén, incluso en Estados Unidos, cuando uno se comunica con las personas que están contagiadas, te dicen lo que te mandan es a tomar Tylenol, nada más. Parece que allá el Tylenol es el referente de acetaminofén. Así es. Entonces, al no haber un tratamiento, es importante que la gente sepa. Si usted ha estado en contacto, lo primero es que para evitar el contagio, yo entiendo que usted no debe saber, usted no tiene que saber si tiene o no el COVID. Lo que usted tiene que hacer es evitar el contacto social, y es lo que se ha dicho desde el principio. En tu casa, si tú, aunque tú no tengas los síntomas, tú tienes que mantener el distanciamiento social de tus hijos. Tienes que evitar el contacto porque tú no sabes que lo tienes. Y inmediatamente tú comienzas a presentar los síntomas, entonces debe dirigirte a salud pública, debes llamar para tratar de conseguir la prueba. Sabemos ahora mismo que en San Francisco ayer no había pruebas. Lo admitió Miguelina Vargas, que es la directora de Servicios Nacionales de Salud aquí en la región nordeste, dijo que no habían llegado las pruebas a San Francisco, que aún creo que la máquina no estaba lista, y no había pruebas. Esperamos que en el día de hoy sí lleguen las pruebas a San Francisco de Macorís, pero aún, por ejemplo, deberían llegar en el día de hoy, pero hacerle llamado a la ciudadanía. Lo importante no es, no es, oigan, yo a veces voy como en contradicción de las cosas. En un momento la OMS dijo, no, no era necesario declarar emergencia. Y yo fui en contra de esa posición y dije, sí, hay que declarar la emergencia. Y por eso nosotros decimos que en este momento, aunque parezca contraproducente, aunque parezca contraproducente, lo importante no es, no es en sí la prueba, sino tu salud. Nosotros tenemos un familiar, ¿verdad?, que salió positivo al COVID, y sus padres, que son un poquito, ya están entrando en edad, nos comunicamos con Salud Pública, ¿y qué nos explicaron ellos? Mira, que ustedes sepan que tienen la prueba, que son positivos o no, no es importante ahora mismo. Lo importante es saber que si ustedes no tienen ninguna sintomatología referente al COVID, entonces no es necesario hacer la prueba, porque la prueba se hace de manera sintomática. Entonces, explicarle a la gente, que no se enfoque, no se enfoque en principio, tanto en la prueba, sino en su salud. Si usted no tiene ningún síntoma, no hay necesidad de hacerse la prueba. Si usted no quiere contagiar a nadie, sencillo, no toque a nadie, no le tose a nadie encima, no le estornille a nadie encima, y trate de mantener a su familia con, lavándose las manos y con, ¿verdad?, acciones de higiene. Yerian, es que hay muchas personas en la casa que tienen síntomas, más de una persona muchas veces que tienen síntomas y están como locos buscando cómo hacerse la prueba y no encuentran. Esa persona que está en la casa, que tienen síntomas, que se sienten afectados y quieren estar seguros y creer, ¿verdad?, que es lo que yo tengo. Quieren estar seguros si tienen COVID o no tienen COVID. Yo tengo amigos, tengo amigas que están en la casa con síntomas y se le agrega que se asusta y tengo que pasar hora diciéndole, no te asustes, hay que seguir el procedimiento. Sí, pero yo quiero hacerme la prueba, no vienen a hacérmela, tengo cinco días, tengo seis días, tengo cuatro días. Entonces, eso, en este caso, esperemos que facilite para ese tipo de pacientes que ya siente síntomas, que se le pueda agilizar y se puedan hacer esas pruebas. Bueno, así mismo es. Bueno, señores, vamos en este momento a recordar, bueno, a decir, la pregunta del día. ¿Asistiría usted? Esto es especulativo en realidad, porque nadie ha hablado de esto en términos concretos. Pero la pregunta del día es, ¿asistiría usted a los comicios presidenciales y congresuales de mayo, a pesar de la situación por la que atraviesa el país generada por el coronavirus? Vamos.